Hola, hola. Si hay algo en fotografía que es un poco confuso al principio, es el balance de blancos. En este vídeo te voy a explicar qué es de forma rápida, clara, visual y sencilla. Vamos a ello. El balance de blancos es muy sencillo de entender. Es un ajuste que le tenemos que hacer a la cámara. Ahora bien, ¿por qué el ajuste? Fíjate, en fotografía, como bien sabes, trabajamos con luz. Trabajamos con luz y tenemos que lidiar con la luz ambiental, que en ocasiones es cálida y en ocasiones es fría. Pero esto de la calidez y la frialdad de la luz lo percibimos a través de las fotos. Te das cuenta que ni tú ni yo tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos hacernos ajustes, pues tenemos los mejores capturadores de luz y el mejor intérprete de luz que hay sobre la faz de la Tierra, nuestro cerebro y nuestros ojos. Pero las cámaras no. Las cámaras, si hay una luz ambiental cálida, captan esa luz ambiental cálida. Si hay una luz ambiental fría, captan esa luz ambiental fría. Mediante tecnología, lo que se hace con esto del balance de blancos es un trabajo interno para que la cámara contrarreste esa dominante cálida o dominante fría y lo lleve a una luz ambiental, me refiero, más neutra, que es como tú y yo vemos la escena y vemos el mundo normalmente. Es decir, nosotros lo vemos ya balanceado porque nuestro cerebro y nuestros ojos así lo captan. Son máquinas perfectas. La cámara no. La cámara no lo capta así, la cámara lo capta tal cual. Y tiene que hacer unos procesos internos para balancearlo y conseguir esa luz neutra, que es como nosotros lo vemos. La siguiente pregunta es, ¿cómo demonios hace la cámara para realizar este trabajo? Y es lo que te voy a responder en el siguiente vídeo. Así que si quieres, aquí lo tienes o en la caja de descripción y en el comentario destacado también tienes el enlace al siguiente vídeo. Si quieres, lo ves. También si quieres, puedes suscribirte a este canal. Perdón. Y por supuesto, felices fotos.